Con su permiso, señor presidente de la mesa directiva, compañeros, compañeras, diputadas, buenas tardes a todos y todas los que aquí están presentes y a quienes nos siguen a través de la página oficial del Poder Legislativo y a los medios de comunicación. Con su permiso, señor presidente. La protección integral de las mujeres fue un compromiso que asumimos al inicio de esta décima séptima legislatura, garantizando su seguridad, su dignidad y sus derechos. Fue la propuesta de esta décima séptima legislatura, porque estábamos conscientes que es fundamental que las mujeres vivamos sin violencia, sin discriminación y libres de cualquier forma de maltrato. Es prioritario seguir impulsando desde la ley entornos seguros y justos donde las mujeres podamos desarrollarnos plenamente, sin miedo y sin limitaciones. La protección integral no sólo implica apoyo y asistencia en casos de violencia, sino también promover la igualdad de género, el respeto y la equidad en todas las áreas de la vida. La armonización de la ley de acceso de las mujeres a una vida de violencia del Estado con la ley general es un paso crucial con nuestro compromiso para erradicar la violencia, para erradicar esa violencia de género y promover la igualdad y así tener respeto hacia nosotras mismas. Todas las reformas que se plantean en el dictamen que estamos aprobando surgen en el marco de actuación de los integrantes de la mesa de armonización del sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, que preside la gobernadora, la licenciada Mara Lezama Espinosa, de la cual somos parte esta décima séptima legislatura. Las instituciones del Poder Ejecutivo y Judicial que la conforman son las encargadas de operar y aplicar la ley de acceso estatal, teniendo la firma y el firme compromiso de velar por su correcta aplicación y promover los cambios pertinentes, acordes con la realidad que se vive en el día a día para dotarla de mayor eficacia y eficiencia. Quiero resaltar y agradecer la violencia, quiero resaltar y agradecer la valiosa aportación a esta reforma de la Secretaría de Gobierno del Estado, del Instituto Quintanarruense de la Mujer, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la Fiscalía General del Estado y de la Dirección General de Atención a la Violencia de Género, quienes de su ámbito y de su competencia contribuyeron con diversas aportaciones al dictamen que hoy estamos presentando. Agradezco a las compañeras diputadas integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género, que presentamos esta iniciativa. A Milder Concepción Ávila Vera, a Andy Estefanía Mercado Asencio, a María Fernanda Cruz Sánchez, Alfonso Leticia Padilla Medina y desde luego al diputado Luis Humberto Aldana Navarro, por sumarse a esta iniciativa para seguir avanzando unidos hacia el futuro, donde la igualdad y el respeto sean una realidad para todas y todos. Hoy las mujeres nos sentimos respaldadas, nos sentimos cuidadas y desde luego nos sentimos amadas con esta ley que nos da seguridad y certeza para seguir avanzando en este hermoso Quintana Roo. Estamos a punto de concluir el periodo constitucional de la décima séptima legislatura. Esta es mi última participación en la tribuna como diputada ante este pleno y ante las y los quintanarroenses que nos dieron su confianza a través del voto. A quienes confiaron en mí puedo decirles que cumplí con su encargo. Hoy tenemos leyes más fuertes que protegen a nuestros derechos humanos de todas y todos los ciudadanos quintanarroenses. A las diputadas y diputados les refrendo mi amistad por siempre, en especial a mis compañeras y compañeros de la bancada del partido verde. A mi querido Andy, a Cristi, a Isaac, a Yohanet, a Alicia, a Laura, a María José, a Renan, a Luis Ángel, a Alejandrina, gracias, gracias por su valioso apoyo para sacar adelante nuestros compromisos a favor de la gente. A todo el personal del Congreso del Estado, sin excepción alguna, infinitas gracias por su acompañamiento en mi labor legislativa. Me despido, agradecida con Dios por la oportunidad de haber podido servir a mi Estado. Por último, desde aquí, invito a la participación política de todas las mujeres para que se atrevan, pero que se atrevan a intentarlo y reiterar que las mujeres no queremos más ni menos, solo queremos un trato digno e igualitario. Hoy tenemos dos claros ejemplos que los sueños sí se pueden cumplir. Dos mujeres que tienen la más alta responsabilidad de gobernar y llevar nuestros destinos a un buen puerto. A la licenciada Mara Lezama, nuestra primera gobernadora, y en los próximos días daremos la bienvenida a la doctora Claudia Sheunbaum, como la primera presidenta de México. Sí se puede, mujeres, claro que se puede, que viva Quintana Roo y que viva México. Muchas gracias.